¿Cómo estáis, colegas? ¿Sacuriosamente? ¿Ah? ¡No! Pero estoy flipando. 5 legendarios y un mica. ¡Muchachos! Se vino con todo. ¡Aguante, Shiro! Dicen por ahí. Grande. Gente, en este instante y con Shiro con un agradecimiento gigante que a lo mejor sale en el vídeo, seguramente, arrancamos las tiradas 190 deseos más chapas por mi KC6. Shiro God salvando siempre a último momento. Gainshiel Explosión. Un genio, tío. Pity, os iba a enseñar el Pity. Mirar mi Pity, ¿eh? Mirar mi Pity, uh, mirad mi Pity. Es verdad, le tiré un par de multis a Yela, ¿os acordáis? Tengo Pity adelantado. 66. 66. Venga ese mica, por favor. Por favor, tiene que salir ya, como... Como... Este no sé cuántas multis sin salir ya. Uy, 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 uy. Estoy corriendo peligro, ¿eh? Estoy sufriendo ya. Uy, 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 uy. Bien, bien. El primero. Vamos. Uy. Estoy sufriendo, tío, como un niño pequeño. Eh. No. Se fue a la 90. Se fue a la 90, ¿no? Se fue a la 90. Por lo menos un mica va a compensar el dolor, ¿no? Se fue a la 90, tíos. Y no sale el 4 estrellas. Toma. C1. 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 Bien, 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 bien. Vamos. Ahora, doble mica. Vale, vale. C1 del mica. Dos. Ah, mira, ya está. Se fue a la 90. Se fue a la 90, tío. Se fue a la 90. ¡Mona! Uy, Senge. Me hubiese preferido mona. Pero bueno, ya tengo a Senge en la free to play. Ya veré qué cojo con Senge. La subiré para jugar Eula. El rollo Eula Raiden Senge Mika, ¿sabes? Porque ya tengo a Rosalia construida, pero en verdad Senge me aporta más. Si la consigo, C1. Que a lo mejor Senge cae C1, ¿sabes? Esto no son tiradas, ¿eh? Esto es cómo nació el Joker, literalmente. O sea, literalmente esto es cómo nació el Joker. A ver qué sale. Ahí está el 5 estrellas. Para variar aquí, no se fue a la 90. A ver, me va a salir... A ver, lo que va a salir por suerte es me va a salir Senge, que no la quiero. Y ningún Mika. Tignari, peor todavía. Bueno, al menos... Al menos aseguro el siguiente 55. O sea, el siguiente personaje. Si no me sale antes. Tignari y un herrumbre, tío. Qué lamentable. A ver. ¡Oy! C2 de Mika. ¡Aleluya! ¡Aleluya esa C2 de Mika! A ver. ¡Ey! ¡Ya están saliendo! Venga, Mika, ahí. ¡No! No, tío. Voy a agudiar a Diona, tío. ¡Eh! ¡No! La C1 de Senge. Perdí el siguiente personaje. Y salió antes de Pity para variar, para romperte todas las posibilidades. Pues nada, ya desperdidos al río. En plan, Senge C1 es la free to play. Espérate que sale C2 ahora. Esto es una broma. Es una broma. ¡Bueno! ¡Hala! ¡Venga! ¡Otro 5 estrellas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! Venga. Que sea un Mika, al menos, para acabar bien. P4. ¡Venga! ¡Incerte meme! Esto ya no es divertido. Es triste. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ustedes se llevaron su felicidad lo lograron, finalmente lo destrozaron y así nació el Joker pero no el de ficción, no el de las pelis de Batman no el de los cómics no el de las pelis de Nolan no el de Crepúsculo y Evolucionado no el de Christian Bale yo antes era suave con Anoverso antes era suavecito con Anoverso corona, corona para la velocidad de ataque corona para la velocidad de ataque ahí está de 3 en 200 deseos, tío o sea, vaya dolor esto es el ejemplo claro que nos tira por los 4 163 y luego 55 de pity, unos 217 dios entonces me gustaría sacarla la tengo asegurada obviamente y la tengo perfalmeada y todo pero me gustaría si es posible con algo de suerte una C1 bueno, 4 estrellas no tengo a ninguno de los 4 estrellas pero realmente no me interesa ninguno quizás Mika si me saliese si me saliese C5 o C6 para un Razor míralo justamente es que ha dicho Razor que es la palabra secreta esta es 75 ojo ojo ahí está es 50-50 que no lo he mencionado ah, no, no era asegurado ¿qué? era asegurado no, no, no es asegurado es 50-50 pensé que era asegurado este primero yo también no, 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 es 50-50 a ver, Grogu mueve la mano a ver, en teoría la última que sería 75 es la más probable así que veamos sí, tiene pinta de que se va ¡oh! funcionó pues la bendición del Bioset si funcionó bueno hay una flauta aquí de regalo pobrecilla ni idea oh, oh ¿qué ha pasado? no se canten los hacks 40 creo ¿a quién dijiste que ibas a usar en Mika? eh, a Razor Razor le doy al botón entonces ¿me dices cuando le has dado? ya le he dado ya le he dado vamos Phil, Phil Phil, chapa chapa que viene está tocando el timbre lo dejo yo para buscar socorro madre mía pues se viene ha venido modo si, no, ven a vida ¿qué? ¿se viene? ¿se viene? lo... doble esto ya no es normal bueno, gente hasta aquí nos vemos chao esto ya no es normal no me lo creo no me lo creo primeros 50-50 que gano y tres seguidos ahora Pero todo es normal, tío. A ver si le pones fuera de Pity, ¿no? Bueno, menos del primero. Bueno, veo que tiene muchas ganas. Hacemos un... A la de tres. Bueno, pues le voy a poner un Mika en la cuenta, me han dicho aquí, en esta tirada. A mí también me comentan por el pinganillo que Senja está en la siguiente tirada. Uf. Uf, no ha salido Mika, ¿eh? No, 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 no. ¡Madre! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, sigo sin ver a... A Mika. Me da que el sueño de Mika es un poco... ¡Vamos! Pues toma. Pues toma. ¡Denmela! ¡Denmela! Pero esta ha sido 75, ¿no? Esta ha sido tirada de Suspiti. Sí, yo creo que sí. Vale. O sea, no estaba contando porque estaba… Como me pasó la última vez, otra vez. Estoy mirando, hablando, no sé qué y no me entero. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué joder! No será, ¿no? No será. No, no, no. El VarioMega dijo algo antes, es verdad. No, 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 no. Menos mal. Me ha pasado mucho. ¡Sí, vamos! ¡Cero, hola! ¡Jole! ¡Una! ¡Aparece! ¡Bien! Al menos, orella no me da toque. Es un deseo del permanente. Sí, porque ese es que te deja de lado. ¡Bien, otro más! ¡Vamos! Puede estar de lado, ¿no? Teóricamente. Hace uno. ¿En esta? Vamos, en esta. ¡Epa, la Seige! Ahora, VarioMega, di lo tuyo. No, 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 no. No, no, no. Pero eso sí. ¡Sí! ¡En conclusión! ¡En conclusión! ¡Vaya viva! ¡Epa! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, bueno! ¡Vaya banner! Y eso se ha colado, ¿no? ¡Eso se ha equivocado! ¡Pero venga! ¡Pero venga! ¡Pero qué es esto! ¿Cuánto? Se trataba un ácido para disimular, ¿no? Sí. Vale, y ahora… Y ahora es cuando… Voy a comenzar, ¿no? Se va a calentar. Sí, sí. La de la… ¡Mira, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ha sido la 40! ¡Vota! Ojo. Bueno, son claves, hombre. ¿Sigan? Filad lo tuyo, me dicen en el chat. ¡No le des! ¡No le des! ¡No le des! ¡No! ¡Mira que lo he dicho! Y en este momento ya tengo la skin de Ayaka, a pesar de que no tengo Ayaka. Uf, muchos men de Ayaka, pero de los duros, ¿eh? Es verdad. Y tú llegaste al juego tres semanas después del banner de Ayaka infinito. Yo solamente he visto los memes y que estuvo un montón de tiempo el banner. Pero para mí eso es una ley meme. Estaba vacío todo el juego porque hubo una historia de… ¡Un reojo! No puede ser. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, ¿será que sale? ¡Uf! ¡Uf! Ya, un feo. Y se retrasa hasta el final, ¿eh? ¡No! O sea, está muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Es que realmente esa vez fueron sin… Un colega. Un colega, no. Tenía que hacer el chiste. Así invocaba a esa curiosa. ¿Cómo estáis, colegas? ¿Cómo estáis, colegas? ¿Sacuriosamente? ¿Ah? ¡No! ¡No! La invocaron. Esa muerte es un meme, tío. ¡No! Esa muerte es un meme, tío. ¡No! ¡No! A la garza, a la bailarina. A la permafrosta. Bueno, acabo de contar. No es ahí. ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Vamos, frente sexy! ¡Vamos! ¡Ojo! En la cara. En la frente, mejor le he hecho. La han puesto ahora viendo que fuera Xinjiang o algo así, ¿no? Es verdad, ¿no? Como que ha pasado a categoría de personaje inútil y te la regalan todo el rato. ¡Ojo! ¡Doble! ¡Doble! ¡Que sea cheque! ¡Vamos! ¡Guau! A ver si era el 50-50. ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Doble, doble! ¡Oh! ¡Me cuch, cuch, me cuch! ¡Uuuu! ¡Vamos! ¡Uuuu! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! Se vienen 4 Legendarios y un solo Mika. ¿Un solo Mika? ¡Jejeje! Yo lo había pensado, pero sí. Mamacita, cheque. A ver el Mika. El Isaacs. ¡Oh! ¡Cinco Legendarios! Y un Mika. Y un solo Mika. Y doble Legendario. Cómo me alegro, Shirok. Ese doble Legendario. Cómo me alegro, tío. Pero estoy flipando. Cinco Legendarios y un Mika, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no se puede depositar... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.